Me dijo, es de un periodista famoso que se llama Joaquín López Dóriga, y yo le pregunté cuánto cuesta, dos millones y medio de dólares, así que está enojado porque le destruyeron su yate, pero ¿de qué se enoja? Eso debe estar asegurado. Desalmados, miserables, todos los dueños de los yates que pagaron mil pesos a los capitanes encargados de sus barcos con el fin de que los cuidaran cuando pasara el huracán. No contaban con que este fuera de categoría 5 y que arrasara todo a su paso. Por eso exigen abrir una carpeta de investigación a todos los ricachones dueños de estos yates, incluyendo López Dóriga, que obligaron a sus capitanes a permanecer. Y bueno, ahí están los resultados. Vamos a estar platicando acerca de esto tan lamentable, esta historia tan trágica, que nos lleva a pensar cómo por mil pesos expusieron la vida de padres de familia, de hijos, de buenos hermanos, de buenos compañeros, de buenos esposos, que hoy no los encuentran precisamente porque prefirieron salvaguardar sus yates aun cuando estaban asegurados. Entonces vamos a platicar acerca de todo esto. Vamos a empezar retomando las palabras de la gobernadora Evelyn Salgado ante los cuestionamientos de los desaparecidos en el club de yates donde cedió la mayor parte de la gente que tristemente perdió la vida. Ella comentó que había decidido permanecer en sus embarcaciones. Y dice, tenemos contacto con muchos de los capitanes de estos yates, de estos barcos que obviamente tuvieron un aviso previo de lo que venía. Y ahora se sabe que detrás de esta decisión de permanecer en sus embarcaciones fue económica, sí, y también fue obligada. Y de hecho, pues esto se está haciendo todo un escándalo porque ya vieron ustedes, por ejemplo, como López Dóriga estuvo constantemente compartiendo videos, estuvo compartiendo información, imágenes del club de yates de manera muy constante con el objetivo precisamente de hacerse la víctima porque hay que recordar que él es el dueño de uno de los yates más lujosos de este país con un valor de 40 millones de pesos. Por eso está muy enojado porque quiere cobrar tanto lo del seguro, porque está asegurado, y también quiere cobrar lo que el gobierno está dando para la reconstrucción, como antes a eso se quedó acostumbrado. Y en ese sentido, pues resulta que de ahí viene su enojo, de ahí viene su furia, de que sabe que si la aseguradora no lo hace fuerte, no le regresa el dinero, pues va a tener que comprar otro yate. Y ahorita, como ya se acabó el chayote, pues ahora sí le va a costar más trabajo. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Este yate, esto es con el fin de que ustedes vean cuál era el interés de López Dóriga de estar sacando constantemente imágenes acerca del yate y hacerse la víctima. Y hoy se sabe que estuvo pagando mil pesos para poder, pues obviamente hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Que le cuidaran su barco. Y se sanaban en un barco cuando el huracán llegó, le dijo a su familia que se fueran, pero no quisieron abandonarlo. Pero él sí sobrevivió, ¿sí? Y aquí vienen, entonces, la razón por la cual es no quisieron abandonar los yates. Fueron obligados. Y todo aprovechando, obviamente, el hambre, aprovechando la necesidad. Dice, hay tantos testigos en la costa entre Playa Larga y Playa Manzanillo que vieron decenas de personas caer al mar y no volver a la playa, que justo cuando conversamos aparece esa lancha roja de la que muchos hablan en Acapulco. Es una especie de mito urbano que se confirma con el paso de los días y el crecimiento de las cifras de los desaparecidos. La lancha roja es indicativa de una emergencia, una mezcla de esperanza, pero también de resignación. Y aquí, en esta columna, es muy reveladora. Es muy, muy, muy reveladora. Y dice, Mar, regrésame a mis amigos, aunque sea en los puros restos. Los dueños de los yates de la pensión princes les pagaron mil pesos para sacar el agua durante la tormenta, pero los vientos huracanados los hicieron volar como muñequitos. Ahora hay 15 capitanes y chalanes de tripulación que no aparecen en toda la zona. Entonces, esto es lo que vale mil pesos la vida de una persona para todos los ricachones que tienen sus yates en toda esta región. Qué triste que con tan poco les importe lo que pueda suceder a todos ellos. Los hubieran mandado con sus familias a resguardarse. Y más si tenían los barcos asegurados. Y se les pagaron mil o dos mil pesos a cada uno. Y como somos gente pobre, aceptaron. Yo ya estoy retirado, así que me fui a casa con mi familia. Me vine el día siguiente y me dijeron que todos salieron volando, así como muñequitos, todos por unos pesos. Su lugar de trabajo es un cementerio de yates. De los 25 que ahí aparcan, solo 5 están en condiciones de navegar de nuevo, pero probablemente sus dueños los vendan en partes debido al alto costo de repararlos. Eso lo enoja hasta el punto de que camina por la playa pisoteando con fuerza los cristales rotos para desahogarse. Esto es sustituible, excepto los desaparecidos. O sea, es increíble, ¿no? Increíble cómo valoran tan poco una vida de una persona. Y de hecho, este es el yate del rey, uno de los que no sobrevivió. En este último video que se grabó en este yate, en el que estaba a bordo el poblano José Andrés Soberano cuando el huracán golpeó las costas de Acapulco. Después, el barco se hundió con su tripulación y horas más tarde se confirmó que este joven no logró salir con vida. Y ya después no se supo nada de él, hasta posteriormente que solo, pues, encontraron sus restos. En este mismo sentido, veamos también otro sobreviviente del huracán, ¿sí? Dice, personal de la marina busca a tripulantes de embarcaciones que el huracán arrastró al mar durante su paso por el puerto de Acapulco. Muchos se aventaron al agua para permanecer debajo de los yates porque ellos con esa experiencia, pues, saben que tienen mayor probabilidad de sobrevivir de esa manera. Y muchos así lo lograron, pero sí. Entonces, igual, dice que tiene toda la esperanza de que vuelvan sus compañeros, aunque esto ya sea cada vez más y más lejana la posibilidad. Dicen, el club de yates no nos podemos meter en privado porque es privado. Eso fue lo que reportó el secretario de la marina. ¿Por qué no están dejando meter a investigar? Porque saben que los ricos están en riesgo de ser investigados, de que les hagan una carpeta de investigación por negligencia. Esto es prácticamente entregar a la gente. Ahora sí que hay al precipicio, al deceso. Y por eso no quieren que investiguen, para que no sigan entrevistando a capitanes que sobrevivieron, para que no haya responsabilidad que, pues, endilgarles a estos dueños de barcos. Entonces, por eso no dejan pasar a la marina. Por eso no quieren que investiguen, para que no los culpen de absolutamente nada. Y aquí está este testimonio muy interesante de este periodista que habla precisamente de cómo están enojados porque quieren que les peguen sus yates, aun cuando todo lo que hicieron. Pues ahora que les den mil pesos, a ver si así están contentos. Loret dice, a mí no me dieron. Y tiene razón, mire, tiene razón. Pero si uno ve a la empresa en la que trabajaba su esposa, uno va a encontrar contratos millonarios para esa empresa. ¿Por qué se los dieron? Pues porque trabajaba la esposa de Loret de Mola. Y este hombre, este hombre era uno de los cómplices, uno de los cómplices de Genaro García Luna. Así que, mire, están enojados, están furiosos. ¿Por qué? ¿Por qué están furiosos? ¿Por qué están furibundos? Porque la eventual derrota de la panista, perista Xochitl Galvez Ruiz, los dejaría de nueva cuenta en el desamparo. Ya pasaron seis años sin chayo, aunque eso es mentira. Hay, por ejemplo, el Poder Judicial Federal, a algunos les entrega mucho dinero. El INE les entrega, el INAI les entrega, es decir, en el desamparo de la presidencia de la República. Desamparo de las grandes sumas que representa el presupuesto para comunicación social de la Oficina de Comunicación de la Presidencia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado que el presidente de la República puede sobrevivir sin esos viejos periodistas. Así que por eso están enojados, por eso están furibundos. Y bueno, López Doriga tiene otra. Yo he platicado la anécdota. Yo les dije, yo viví mucho tiempo en un acantilago allá en Acapulco, cuatro años y medio más o menos, dos años en el acantilado, y dos años viví en el centro de Acapulco, justo atrás de la catedral. Justo atrás de la catedral vivía. Así que todos los días cuando vivía en aquel cerro de Caleta, bajaba caminando y le preguntaba al guardia marina sobre los yates que atracaban allí. Bien bonitos y un día sin creerlo, le pregunté por uno que estuvo ahí o que tenía como una semana y me dijo, es de un periodista famoso. Yo le dije, ¿de qué periodista? Él no sabía que yo escribía hasta la fecha, porque los cambian de pronto y ahora con el huracán. Me dijo, es de un periodista famoso que se llama Joaquín López Doriga y yo le pregunté, ¿cuánto cuesta? Dos millones y medio de dólares. Así que está enojado porque le destruyeron su yate, pero ¿de qué se enoja? Eso debe estar asegurado. Ellos ganan tanto dinero vendiendo información o vendiendo silencios. Entonces, pero quieren cobrar doble, como antes, con el Fondin y aparte lo que les pagaba la aseguradora. Si ahorita la aseguradora no quiere hacerse ser responsable, bueno, entonces al menos va a recibirlo del Fondel. Eso es lo que él tiene en su mente, pero eso no va a pasar, no va a pasar. Y ojalá que se rinden toda responsabilidad, porque la gente no puede costar mil pesos para esta gente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero mientras tanto, llego al final del video del día de hoy. No se les olvide que estamos todos los días publicando para que estén pendientes. Yo soy Fernando Carbone. Nos vemos hasta la próxima.